Streamer, dícese de la persona que realiza transmisiones desde su hogar, en su cuarto con la cama deshecha, seguramente en ropa interior para miles de personas, mediante una plataforma digital. Paren la mano. Y sí, Germancito, acá estamos, hemos vuelto, estamos en Vorterix y llegó nuestro invitado del día de la fecha, el señor Alejandro Fantino. Claro que sí. ¿Llegó? Llegó, 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 llegó. Acá está. Llegó caminando. Tarde, pero seguro. ¿Por qué caminando? Dijiste que lo... Me vine caminando en este auto acá, cuatro cuadras, un tostado que acerca, y me vine caminando por la Croce, avenida que, perdón, por Álvarez Tomás, avenida que desde hace 18 años agarro todas las noches de que salgo a la urba. ¿Ya? Ah, mirá. Todas las noches. Es mi avenida, les diría. Bien. ¿De Capital es tu avenida? De Capital es mi avenida. Vivo en Zona Norte, entonces salgo del laburo y me vengo. Decía recién que me hiciste acordar porque en el fútbol muchos hablan en tercera del singular, ¿viste? Claro. Llegó, entonces, mucho riquelmente dicen, yo tú él. Fanta llegó, no, yo no. El día que hablen en tercera del singular, tres sesiones de psicoanálisis por semana. El tipo que te habla es cindido del yo, está mal. Del 1 al 10, ¿cómo venía tu día? A nivel ánimo. Me tomé un tranquinal sublingual así. Costa. Real, Costa. No, no, querés que joda y es real. Tuve una reunión súper rosca, esas reuniones que te generan una energía, ¿viste? Cuando te encontrás con, no sé, con Saruman. Y gracias, Jasmín. Ah, no, perdón, pensé que era Jasmín. Y me clavé un tranquinal, loco, porque ayer también tuve reuniones picantes todo el día, entonces me acelera, me acelera, me acelera, me acelera y me quemaba la cabeza. Entonces me clavo un sublingual, cuando estoy así muy, muy revolucionado, y bajo porque la pasás mal. Y vos es como un deportista que se le inflama un pie, bueno, a mí se me inflama el cerebro, real, ¿eh? Pero después de tantos años en los medios, esas reuniones de rosca total, ¿te copan? Pasa que rosca yo le llamo a un off. A un cierto nivel, tanto en el periodismo, puede ser político, periodismo deportivo, lo que quiera, vos necesitás el off. Sí o sí, ni siquiera teléfono, porque hay gente que por teléfono no te cuenta nada. Y más ahora que todo el mundo sabe que te escuchan o se puede escuchar cualquier tipo de comunicación. Entonces vos necesitás una, para entender que está pasando algo, con un empresario, con un político, con un gobernador, con un juez. ¿Querés saber? Vas al off y te cargas, loco. Te juro que te carga. ¿Estás tensionado alrededor? ¿Pero estás tensionado de saber o de lo que estás por saber? La energía te tensiona, porque tampoco es que vas a saber algo, pero el encuentro, ¿viste? Te tensiona. A mí me empieza a doler entre los dos ojos, un poquito arriba. ¿Les debe pasar mucho? ¿Nigraña? Sí. ¿Viste cuando entras a algún lugar que decís, uy, boludo, este me está... ¿Te vas como ojeado? Sí, sí, a la energía, a la mala energía. Que tampoco es que me tira mala energía, pero estás tan concentrado que nada. Y hoy, por ejemplo, hay días que yo me levanto medio cruzado. Hoy me levanté cruzado mal y llego a un lugar. Les voy a contar, lo instagrameé. Llego a un lugar. Gran creación el verbo de lo instagramear. Lo usé mucho, es espectacular. Lo instagrameé, agarro y voy a sacar un turnito para... Ya tengo tres o cuatro lugares donde... Yo vivo en zona norte, en Nordelta. Y es el reino de Constantiniopla. Hay un rey, que es Eduardo Constantini primero. Hay un príncipe que es el príncipe Tomás de Constantiniopla. Y el príncipe te obliga a comer, a adorar los dioses de Constantiniopla. Y vos le debés... Ay, yo no me quiero arrodillar ante sus dioses. Claro, claro. Y ahora impusieron un dios, que es una aplicación horrenda, que se llama Mi, y que tenés que reservar todo por mí. O sea, si vos querés hablar con tu vieja, tenés que... Ah, ok. ¿Es un post-pandemia eso? No, qué dolor. Antes, viste, parece que Tommy de Constantiniopla... Metió Mi. No, no, y lo empecé a romper hoy en Instagram. A Tommy, a la aplicación... Entonces... Al rey nunca, ¿no? Igual. Tranquil. ¿Sabés lo que tengo? Ah, sí. Me voy a contar que esto es muy bizarro, pero me identifica. Yo vivo en una casa que da al golf. Sí. Quedé ahí cuando me divorcié, bueno, en la división de bienes, bueno, que me quedo a esa casa, está perfecto, vivo ahí, me encanta, o sea, la paso bien, disfruto el lugar, no tengo vecinos, al lado tengo a Jorge, que es un crack, pero tengo a los golfistas atrás y son muchos macanudos, pero hay momentos que se ponen medio denso, viste. Me compré un megáfono y ¿sabés cómo? No es que les grito, sino que hago una transmisión cuando abro y la voy a hacer acá. Por favor. Buenas tardes. Está transmitiendo la voz del inconsciente de Eduardo Constantini. Quiero contarle que soy Eduardo y los odio a todos ustedes. Y bueno, les hablo desde el megáfono y mi novia se pone muy mal. ¿Qué mirás? Pero pará, Ale, se ponen pesados con que te gritan. No, pero por ejemplo, tampoco todos porque son... O sea, tu jardín da... Tu jardín da ahí, está perfecto, pero si vos estás y muchos, no todos, y lo entiendo, porque yo por ahí también lo haría, no es porque mi casa sea la casa de un flaco laburo en tele, pero a veces estás... No sé, qué sé yo, bolota. Yo tengo una bolsa o un boxeo o estoy caminando, y los flacos entran mientras coman los palos y miran, y miran, y miran. Ah, no, no, no. No me mires, loco. No tengo ganas, me rompa. Cae pelota ahí, no se puede meter. No caen tantas porque es un... Son buenos. No, es un gring. O sea, tengo el... Sería el, no sé, el... El hoyo. El hoyo, no muy lejos de... En realidad, lejos de casa. Ah, bueno. Pero no son todos, este... O sea, mirones, ¿viste? Pero le pasa al vecino también. Este Jorge es un flaco rubicado y tiene las pelotas como dos fias 600. También no aguanta más, ¿viste? No aguanta más. Tu pareja, Connie, es testigo ocular de muchas de tus cuestiones, como la del... Sí, Connie es lo anti, ¿viste? Connie le da mucha vergüenza. No, dale. No, no, no. Le doy, no, hay que quejarse. Tiene que haber una incomodidad permanente. Tiene que moverse una energía oscura. Pero Connie puede acercarse... El tiempo se quiere... Se tiene que querer ir del hoyo. Tiene que haber. Puede acercarse al living y encontrarse con vos filmando una story y cantando... Dale, Platón. Sí, yo a veces... Yo me levanto... Cuando me levanto, tengo mi lugar, mi oficina y voy ahí, me leo dos horitas, tres horas y a veces me empieza... Tengo un enano que me canta ideas en el cerebro, en la cabeza y el otro día me empecé a cantar por Platón. ¡Eloj, muchachos! Platonista. Todo en la idea creeremos y en el cielo de las ideas a las cosas participaremos Platón creía que las ideas participan las cosas en lo terrenal, pero bueno. ¿Cuál es tu horario de inicio? ¿A qué hora te levantás? 9 y media, 10 menos cuarto. Bien, bueno horario, bueno horario. Me levanto con una alarma de el bueno, el malo y el feo. ¡Arranca! ¿Cuánto tardás en salir de la cama? Vos sabés que 20 minutos, más o menos 15 y tengo una lora... ¿Te lejos o no hay? No, tengo una lora. Bueno, como si tengo una lorita, una amazona, una lora con papeles, todo, tuve un quilombolo porque cuando hacía el programa... Con razón, mira a los del golf. Claro, cuando hice el programa, cuando estábamos en pandemia transmití desde mi casa, yo la muestro y siempre la lora, la lora es de criadero. Sí. Esa especie en su momento la habían determinado plaga, entonces la mataban, pobrecitas, ¿viste? Ah, mira. Y hacían nacer algunos especímenes en criadero. Compré uno en criadero con los papeles, con el anillito y todo, entonces, bueno, en su momento la mostré, me hicieron una denuncia, tuve que salir a explicar con los papeles, fui a corriente, pedí los papeles, bueno, todo bien. Pero la lora duerme en un palito al lado de la cama. Ah, al... Al lado de la cama. A la noche. Desde siempre. Los loros viven 90, 95 años. Ah, mirá, ¿sabies? Tipo tortuga que puede vivir 200 años. Exactamente. A mi novia se le escaparon dos tortugas. Hace poco, al papá. Ahí está, ahí está la lora. La lora duerme al lado de mi cama. Y ahora descubrí que si le dejo abierto un poquito la ventana, la cortina, le pega el sol en el ojo, en los ojos, y biológicamente empieza a hablar. Mirá. Y empieza, ¡Hola! ¡Hola, mamita! Entonces suena el bueno más bien feo y la lora. Y la lora. Te despertás en un western, pero igual el mal y el feo, vos le clavás un posponer. Claro. La lora no pospone. La lora no pospone. Pero, ¿te acostás temprano o sos el que darte hace tarde? No, porque llego recontramanismo de animales sueltos. Viste, la tele, en el espacio tengo una tía acá que no... Llego a mi casa a una y media, dos menos veinte. Y bajás dos horas después. Pero, ¿ustedes creen que yo les estoy inventando esto? Y lo juro por la memoria de mi papá fallecido. Yo llego a mi casa y desde hace cuatro años veo solamente dos cosas en YouTube. A ver. Documentales de caravanas en el desierto. Y documentales de armado y desarmado de carpas de pueblos mongoles y en Dagestán. Escuchá. Eso no puede existir. Pará, 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 pará. Te voy a contar. Armado y desarmado. Esa es la clave. Hay un canal que se llama Ulyanov. Ulyanov en YouTube. Por ejemplo, hace cuatro días encontré una boda en Dagestán de catorce minutos. ¿Sabés qué? Acostumbran, como es una sociedad mandoril. Se llama Ulyanov, con B corta. Buscá Ulyanov. Javula es de Dagestán, ¿no es verdad? ¿Javula? ¿Te acordás del de la remera? El Khabib Nurmagomedov. Claro. Por eso es Khabib. Bueno, vos sabés qué, ¿sabés lo que hacen en las... Creo que es Ulyanov. Fijate, vida, Rusia, Estepa, pueblo. Poné cocina en Dagestán, mujer cocinando en Dagestán, Ulyanov. Escuchá, veo la boda, se casan con una pareja, en Dagestán, en un pueblo de una aldea, un flaco cantando en vivo, si la ves, se llama boda en Dagestán. Y sabés que tienen dos personajes que aparecen en las bodas en Dagestán, que son como dos personajes que bajan de la montaña con capucha, que te cagan a trompadas de la nada, vos estás parado y en atrás, ¡plum! Te meten una piña. Tipo el festival es México. ¿Dagestán es el lugar más peligroso de toda Europa? Dicen eso porque hay terrorismo islámico. Ah, ok. Dagestán. Es la única, dicen que Khabib Nurmagomedov se crió en la Esparta moderna, que es Dagestán, porque Dagestán... ¿Esta es? De Ulyanov, puede ser, ¿eh? De Ulyanov, sí, puede ser Ulyanov. Me sale Ulyanov, pero es Ulyanov. Bien. Bueno, no sabés lo que es eso, boludo. Hay unas cosas increíbles. Y documentales de caravanas. ¿Qué es eso? Documentales de caravanas en el deserto. Bueno, hay una... Tipo la búsqueda de la alianza. No, no. Nomades. Te pregunto, ¿cómo harías vos? Si vos vivís... En vez de nacer como nacimos acá, hubiéramos nacido en Etiopía. Sí. ¿No? Y en vez de estar laburando en Vórteris, como estamos laburando ahora, tuviésemos que laburar con los camellos llevando sal de un lugar al otro, de un pueblo al otro. ¿Cómo lo pasas? ¿En camión? No puede pasar en camión un médano en el desierto. No, tenés otra que llevarlo en camello y en dromedario. Todavía sigue existiendo eso. No, no. Es lo que los transporta. El dromedario y el camello. Entonces meten 400 camellos... No sabía esto. Tipo Lorenz de Arabia. Exactamente igual. Es tremendo. Como, por ejemplo, el otro día leí sobre una patrulla de un... Patrulla en camello. Salen a buscar delincuentes en el desierto. Ah. ¡No, hermoso! Y un policía... ¿Pero eso era una policía civil? Sí, pero todos en camello. Y se van un mes, un mes y medio dando vueltas por las aldeas del medio del desierto. Y un tipo dice el camello es el mejor amigo nuestro. Dice, porque primero que nos transporta. Segundo, que si nos perdiéramos dice el camello nos salvaría bebiendo el agua de su vientre. ¿Sabés que le toman el agua del vientre cuando se... Los tipos antes de morir le matan al camello y beben el agua del camello? ¡Uh! Es lo más importante para ellos el camello. Bueno, yo me pregunto, digo, ¿por qué veo esto? ¿Viste? Nosotros también nos preguntamos, Ale. Es bizarro, boludo. ¿Tu novia se pregunta también? No, igual con eso bajás sí o sí porque si venía el programa después necesitás algo tranquilo para bajar. Una caravana en el desierto si no te baja. Y los pueblos de las estepas te volvés loco. Los chabones viven con un montón de renos, viven en unas carpas que parecen esas carpas siux, las desarman en dos días y van a buscar mejores lugares para mantenerse, corren con la nieve, perdón, buscan mejores nieves y van a pastar. Y hace poco que se los recomiendo, loquísimo, ¿uyeron hablar de Diomedes Mayor y Diomedes Menor? No. Son dos islas que están en el medio del estrecho de Bering. Una isla es Rusia, la otra isla es Estados Unidos porque es Alaska. En un lugar donde vos te parás a 20 metros del otro, hoy es miércoles y del otro lado es jueves. Muy bueno. Porque pasa un uso horario. Entonces, es el único lugar que vos te parás acá y... Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Ahí está, Diomedes Mayor o Diomedes Menor. Ahí está, exactamente. ¿Y cómo llegas a buscar esto? Porque ahí llegué, mirá, Diomedes Mayor o Diomedes Menor. Ahí lo tenés, mirá, pasa el uso horario. Diomedes Mayor y la de Rusia. Exacto. Y la menor. Bueno, ¿cómo llegué acá? Buscando, bueno, ahí hay un pueblo. Bueno, ayer, por ejemplo, encontré un documental de cómo se vive en un pueblo donde el promedio de temperatura es 71 bajo cero. Ah, mirá. Igual es decir, los pibitos van a la clase caminando si la temperatura no supera los 55 bajo cero. Hasta 50 bajo cero van y tienen que llegar en 10 minutos porque si no se congelan. Ah, mirá. No. Es terrible. ¿Qué voy a ver? ¿Viste? Pollo Viñol, no. No veo esto, viste. En todo eso aprendo algo más. En todo eso que vos ves de caravanas y de islas en el... ¿Cuánto hay de deseo de... Vivir la experiencia? Vivir la experiencia. Le paso un poco lo que habíamos hablado acá. A mí me interesa muchísimo la idea del terreno inexplorado. Por ejemplo, de ir al Amazonas, estar en un lugar donde el ser humano nunca llegó. Un periodista del otro día en Amazonas. Amazonas, yo había ido, yo había contratado, porque me agarró la pandemia, había contratado una excursión de pesca al Amazonas a sacar Tucunaré y te lo... Te llevan, me había contratado una excursión del Pato de Santa Fe. Vas, te llevan a San Pablo, de San Pablo vas a Goiás, a Goiáña. Goiáña. Goiáña es el equipo, Goiáña. Y de ahí te llevan al Amazonas y te quedás todos días, pero ya está super Forex, por viste. No, bueno, por eso a mí me gustaría ir a la Luna. O sea, yo digo que a mí me gustaría ir a la Luna. Tengo el... Me llama muchísimo la atención la idea de gente que llegó a un lugar donde no llegó nunca el ser humano. En algún momento fue América, en algún momento fue el Amazonas y demás. Hay que tener huevos, ¿viste? Debe ser increíble. Cuando me tocó hacer escuela para maridos en Bogotá, yo, esto lo sabe poca gente, pero yo hasta hace cuatro años viví en Bogotá de diciembre a marzo. Salía de la temporada de la tele y me iba tres meses a Bogotá. Trabajaba para Fox Tele Colombia. Entonces estaba tres meses instalado ya, todavía vivía mi papá y mi papá era pescador y entonces un día le dije, papi, vamos a pescar. Me contaron que en la selva acá, no sé, me acuerdo que selva, salen buenos pescados, un pescado parecido a lo que es la trucha. Entonces contrato un guía de pesca, una empresa, hasta que en la empresa me dice, ¿qué tal? Me dice los tipos, bueno, perfecto, estaba anotando los papeles, me dice, señor Fantino, dice, ¿la excursión la contrata con chip o sin chip? Le digo, ¿chip? Yo pensé que era para la caña, ¿viste? Le digo, ¿chip? Le digo, ¿chip? No entiendo, me viejo al lado. ¿Chip? Sí, sí, me dice, porque la zona donde va, dice, una pequeña parte, no toda, pero aún está controlada por las FARC, con chip sale 5.000 dólares más, pero bueno, el chip, cualquier cosa que ocurra, usted va a ser rastreado, sepa, no, no voy. Listo, ya está. Ni con chip, ni con chip, ni con chip. Sin chip. Y no fui, no fui. Bueno, pero, no voy ahí. Debe ser increíble, pero hay que ir a esos lugares. Bueno, el otro día mataron a uno en el Amazonas. ¿En el Amazonas? Un periodista, inglés, que fue, había una denuncia de algo y lo liquidaron. Yo quiero ir a algunos lugares, en el Amazonas de pronto me parece que es accesible, viste, pero estos lugares de Agestán. Claro, esos lugares, por ejemplo, deben ser, llegar y que haya gente viviendo ahí, te debe explotar la cabeza. Ulambator, boludo, ir a vivir a Ulambator una semana en Mongolia a tomar leche de cabra, boludo, o sea, que los pibes te digan, ahí está baja en Giscana, igual no es eso. Ahí hay un deseo de vivir esa experiencia. Más que ver el video de YouTube. Es Giscan, esta gente es la descendiente de Giscan, o sea, quiero estar ahí, ¿quién me hubiera las leñas a esquiar? Se van a Agestán, hubiera las leñas a esquiar con la promo de Banco. Y, ¿fútbol sí consumís? Eso, en el universo infantil que no usan, en el amplio espectro de Giscan al fútbol, donde queda el interés por el fútbol. Y otra cosa, y ya te contesté, y otra cosa bizarra también, que estudio griego antiguo. Eso se hacía. Eso lo sabíamos, porque el griego antiguo, boludo. Estoy quemado, boludo. Muy mal. Yo estudiaba el griego antiguo y la mina me decía, y Laurita me daba la clase y le digo, hola, te pregunto algo, ¿para qué me sirve esto? Y, pero bueno, qué sé yo. Fútbol veo, fútbol veo partidos con morbo. Ah. Si el partido no tiene morbo, de costadito, ¿viste? No me vuelvo loco. ¿Libertadores todavía? Sí, veo, veo, veo alguna, no me pongo a ver. Patronato Unión. Bueno, me gusta eso, lo más, lo menos, lo menos, el amoroso. Exacto, ¿viste? Lo menos promocionado, ¿viste? lo que sería segunda marca en la góndola para la televisión, me gusta más eso que ver Boca, no sé, Barraca Central. Me gusta, me gusta, pero sí veo. Pero no estás empapado como en tu época. No, no, en absoluto. no, y tampoco me vuelvo loco por las ligas de afuera. Es más, el otro día estaba escuchando, y creo que lo puse también en un podcast que estoy grabando, estaba la final de la Champions y dice, creo que Mariano Kloss dice, bienvenidos a la final más importante del mundo a nivel clubes. ¿Y quién te dijo? ¿Qué es la final más importante? ¿Para agropecuario de Cazares la final más importante? ¿Cuál es el clásico de agropecuario? No, ¿lo puedes buscar? ¿Lo podemos buscar? Bueno, búscame, preguntale lo de agropecuario de Cazares y más importante el Tottenham o la final de ellos. Preguntale, o Liverpool, preguntale. Debe ser Sarmiento. Debe ser Sarmiento. Bueno, Sarmiento es Cazares. 11 Tigres. 11 Tigres. Buen nombre. 11 Tigres es buenísimo. Es un nombre de una academia de Bruce Lee. Academia 11 Tigres de Bruce Lee. Pero bueno, Boca, el hincha de Boca te mermó también. No, me salió una parte termo últimamente. ¿Sí? Sí, termo, pero termo que además me conecta con lo peor que quiero que le pase a River, ¿viste? Ah, que no me había pasado nunca. Ah, deportivamente hablando siempre. Más anti River. No anti, pero es, quiero verlo, ¿te acordás cuando en 300 alguien dice sangran, Leóneda? sí. Sangran. Verlo al muñeco gallardo ¿sangrar? Con esa, no, sangrar, no, digo, deportivamente hablando, pero esa cara que tiene de que, ¿viste? Sí, sí. Y no sé si ancla, tal vez, si me rascás mi inconsciente debe estar todavía herido por el 3 a 1, pero esa cara de que huele un culo todo el tiempo, ¿viste? Tengo ganas, ¿viste? Quiero que el cacique Medina, aparte, mirá esa combinación semántica, cacique Medina. Me encanta, está todo bien, ¿viste? Ay, Dios. En su momento, me acuerdo en la época de Mar de Fondo, que se te relacionaba con estudiantes, yo soy hinchas estudiante de La Plata. ¿Vos sos hinchas estudiante? Sí, ¿por qué esa relación? Te lo cuento, mi abuelo vivía, yo vivía en San Vicente de Santa Fe, un pueblo que no tiene conexión ni siquiera con Colón y Unión, porque son todos de Boca o de River, te acercás a Santa Fe y tenés Colón y Unión. Claro. Y el, el, mi papá, básicamente, que tampoco era muy futbolero, no era muy futbolero, era colonista. Es más, yo muchas veces he dicho que mi segundo equipo era Colón de Santa Fe. Era colonista. ¿Viste? Chau, la bola, Colón, la broma. mi papá tenía el taller mecánico ahí. Le pintaron el tanque de agua donde vivía mi papá y donde yo trabajaba ahí, lo ayudaba a él. Los tatengues. Tatengue. Le faltó el cau, pero era tatengue. Entonces, me rompé, esto lo inventó Plumero Veldoménico, un amigo mío de San Francisco, cuando yo vine a Buenos Aires, vino a Mar de Fondo y empezó a decir, pras, el gringo culado es hincha estudiante de La Plata, porque ni sabía que era para mi viejo y me quedó ese mote, pero no sé de dónde, boludo, porque yo no tengo conexión con estudiante de La Plata. No sé de dónde me vino eso. Pero me acuerdo que era... Pero recontra patente y iba a la cancha de gimnasia y me puteaban. Yo digo, no. Nada que ver. Pero no sé por qué. Claro, era más relación unión colón. Y una cosa más también, como era muy futbolero en esa época, admiraba a la idolatría a un jugador de estudiante de La Plata. ¿Cuál? Y se lo dije el otro día, vino mi programa de ESPN, hay dos personas que a mí me pueden. Si yo te cuento... ¿Querés? Por favor. Todo, todo, todo. Todo, todo. Les voy a hacer escuchar un audio. Mientras tanto te pregunto, ¿Brown de San Vicente o Bochófilo Bochazo? Me están preguntando. Brown de San Vicente. ¿Sí? Qué lindo nombre. Es un atlético Bochófilo Bochazo. Pensé que era un chiste, casi no lo leo. Al jugador que admiro es a Rubén Darín Suba. ¡Oh! Y era recontra... Sí. ¿Y ahora DT? Y ahora DT. DT de San Lorenzo, pero jugó en los... fines de los 80. El otro día le escribí... A ver si lo tengo acá. A ver si lo puedo escuchar. Rubén Darío. Fijate. Pará. Pará que te lo... Está leyendo un mensaje. No, no, te lo voy a hacer escuchar lo que hice, porque esto es radio. A ver si se la puede... A ver. Bueno. Guardo. Conseguí el teléfono, no lo tenía. Mirá, léelo. Pato Alejandro Fantino. Pato Alejandro Fantino acá. Perdón la molestia de dejarte un mensaje de la nada en tu celular. Se lo pedía una persona... Eduardo Bongiovanni. Eduardo Bongiovanni. Y le dejé este mensaje no lo... porque dije, se lo tengo que decir porque lo aprecio, lo quiero, es mi ídolo. Y tu mensaje... al Paco Filión. Querido Alefantino, ¿cómo andás, hermano? Bueno, simplemente te quería dejar este mensaje. Hace tiempo que dudo en dejártelo, pero no puedo no decírtelo. me parece que sos un ejemplo deportivo de la historia del país. Te lo quiero decir porque... Volví a ver imágenes tuyas, el otro día te veía en YouTube y sinceramente creo que sos... para mí estás entre los... 10 mejores deportistas de la historia, junto con Fangio, junto con Vilas, junto con Messi, junto con Maradona y llamo con Ginóbil, etcétera, porque... Se lo dijiste al pato. Se lo dijiste al pato. ¿Y qué dijo el pato? Pero claro. Me mandó un mensaje y me dijo, bueno, me emociona mucho, pero pará, ¿por qué no se lo puedo decir? Obvio. Tuviste muy bien, tuviste muy bien. El teléfono, el tipo es un fenómeno. Está ahora con un podcast o algo con Olé, ¿no? Puede ser, pero lo amo, lo amo y en su también, crack total y otro que... Bueno, con Riquelme tengo la única conexión religiosa que tengo con él. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, porque ¿qué me pasa con Riquelme? Ustedes saben lo difícil que es Riquelme. Sí. Es picante. Nos imaginamos. Es picante, ¿viste? Es un pibe que no... Es difícil... No es dócil. Es difícil relacionarse con Riquelme. La última vez que estuve con él me invitó a tomar unos mates antes de la pandemia. Me invitó a una casa en Nordelta. Bueno, fui, me senté, estaba el Chelo Delgado, Javier García y él. Tomaron 25 litros de mate, vieron cuatro partidos de la segunda de Austria. Escuchá, ¿eh? Le pararon una palabra. Pará, pará, pará. No sé cómo tienen. Tenían el ascenso de Austria. Bueno, habla bien del Consejo del Fútbol. Tenían Tristán Suárez de Viena. Vieron un partido de Tristán Suárez de Viena y yo quería hablar de otras cosas, ¿viste? Quería hablar, bueno, ¿y vos cómo andás? Y yo, bien. Y, ah, che, mirá como, qué bien. Y el Chelo le decía, mirá, qué va. ¡Bárbaro! Cuatro, te culo perdido, boludo, cué, tuve tres horas. Cuatro, tres equipos. Es bárbaro, mirá lo que hace el teléfono. ¿Vos no me atiende igual el teléfono? Ah, ¿sí? Entonces después le escribí un par de veces. Yo no lo llamo para pedirle, ¿viste? A ver, por supuesto que alguna vez le he dicho, me gustaría tener una charla con vos. Pero está todo bien, boludo, tengo 50 años, no me quedé una nota, me porta tres pedos. Claro, claro. Pero tu relación no es periodística. Pero me pasa algo, ¿viste? Claro. Me moviliza el pibio. Claro. Y nada, es difícil, pero sí religioso. Yo creo que me conecta también con lo mejor de mi vida. Claro, esa época. Edad, porque ahí tenía 20, yo empecé a relatar a Boca con 23. Viajes. Viajes. Claro. Edad, joda, porque esa época de relatar a Boca descontrolé mucho. Claro. Joda, lo mejor de mi carrera relatando Boca, íbamos a toda la hora a otro Boca, llegábamos a Brasil y sabía que ganaba 3 a 0. Claro. Salíamos, joda, boliche, café, foto. Y él solo le representa eso. No palermo, ponele. El patrón. Martín bien, también Martín me llega, pero no, el patrón, no, el patrón, no, él no. Román, Román me vuelve. En mi momento, en mi momento, porque yo le contaba a los chicos que soy fanático de esa época de Mitre, pero yo escuchaba no la época de Riquelme, sino la anterior, que debe ser cuando. No, a vos, a vos, pero antes de Riquelme. El bambino. No, 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 no. Sí, bambino, bambino. Bilardo, antes de que tenés nueve años. No, 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 Y bueno, tenía 11, 12, 94, 95. No, no tenías tele, Robert. No tenías tele. Escuchaba los partidos de Boca por vos. Se pone Caramelito. Sí, 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 se pone culo. Alejandro, me abro con todo, me abro, pero totalmente. Comía salada. hacía pochoclo, porque era barato el piscingacho. Una tristeza horrible. Y me acuerdo que escuchaba los partidos y me encantaba los apodos que le ponías. No, no ibas a lo clásico, a este le dicen tanto. Alejandro, vos le cambiabas los apodos. Yo me acuerdo de Dasilo y Martínez, que vos le decías Bad Manteca y Robin Dasilo. Me acuerdo. Bad Manteca y Robin Dasilo. Me acuerdo que al polilla Dasilo le decías el polillo, porque era polilla cuando jugaban River, era polillo porque era loca. Se había hecho polilla. Y bueno, entre todos, me acuerdo que le ponías el himno de Colombia a los colombianos para motivarlo. Qué impudial. ¿Sabés cómo le decía a Juntini? ¿Te acordás Juntini? Sí, Alejandro Juntini. Alejandro Juntini. Juntini le decía. Juntinaito. Juntini que se le cayó un alambrado cuando salió campeón. Sí, fue tremendo, fue tremendo. Me acuerdo de esa época y no, no, preguntarte, los pensaba, se te ocurrían en el momento. No, mucho, le metía una garra, estaba, yo vivía para esa transmisión, buscaba cosas permanentemente. Juntini, el Beto le decía a Beethoven Márcico. Sí, claro. Espectacular. Beethoven Márcico, bueno. Maravilladona. Maravilladona. A Navarro Montoya le decía Atila, el rey de los unos. El rey de los unos. Era increíble, era increíble. Pero cosas, salieron cosas lindas. Ah, y a Mancuso le decía el multiprocesador. Porque había una, porque había una publicidad, es muy viejo esto, pero había una publicidad que decía, multiprocesadora, Moline, corta, bate, corta, rebanadas. Entonces yo decía, busca la pelota Alejandro Mancuso, el multiprocesador, no, jaquita, distribuye, recupera, cabecera, llega al área. Claro, esa relación. Jugaba eso, viste. Y después tiraba otra también de automovilismo, que era su monete. Viene con la pelota Hugo Benjamín Ibarra, pelota larga por derecha. Pasó Ibarra, Ibarra por derecha. Me acuerdo que al Colorado, Macalister decía, yo te decía, no, con Macalister decía esto, decía, su monete, viene con la pelota el burro Ortega, arranca River, viene por sector derecho, soltó para que venga con todo River, ahí va el burrito, mete un pelotazo largo para el Kuki Silvani, y no va más. Colorado el 3. ¡No, no, corta Macalister y sale por banda izquierda! ¡No, no, 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 se acabó. ¡Qué idea, mora, buenísima! Me acuerdo y me genera nostalgia. El Beto Navidad, vos sabés que en esa época, me voy a olvidar, había una cosa, me pasaron cosas muy locas, me dieron un punto de sutura en la frente con un pan tostado. ¿Eh? Me abrieron la frente con un pan tostado. Está un poquito duro. En la cancha de San Pablo. ¿Hubo el mordón B? No, en el Pacaumbú. Ah, estábamos relatando. Esa historia me gusta. Entrábamos relatando, bueno, ahí me pasaron dos cosas. Fuimos a relatar y era muerte súbita. ¿Te acuerdas de muerte súbita que hacía el gol y ganabas? Sí, claro. Gol de Nefa. Gustavo Nefa. Gustavo Nefa. Pasamos a jugar la final a Cruzeiro, a Porto, a, ¿cómo se llama? A Belo Horizonte. Súper Copa. Bueno, Súper Copa. Gol, yo me vuelvo loco. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y se baja un muchacho abajo, un plateista de San Pablo, no aguantó más, y se ve que, claro, venía con el pan de varios días en la bolsa, saca un pan tostado, pero además, ¿viste cuando tostás un pan de, ¿viste cuando sacás el freezer? Sí, porque no había freezer. Me revolea el pan y yo veo venir una cosa que giraba, y yo, pero es un pan, ¿qué me va a hacer un pan? Claro. Y tomaste la decisión. Es hasta un acto religioso el chabón. Y el pan me pega con una costra salida en la frente, y me abre la frente. No. Y me tuve que dar un punto de sutura, me cortaron con un pan. Y otro día salimos de la cancha. Año, después le pasó a Bianches. ¿A Carlos? En el Morumbí. Tenés razón, era picante esa época. Le digo a Antunes, locutor comercial, Antunes, no se puede hablar cuando salimos, ¿estamos claros? Somos argentinos, Boca va a ganar, nos matan. Olvídate, pero Antunes, seguime, vamos a terminar, termina el partido, nos vamos a ir con toda la gente, vamos rápido, se nos va el avión rápido, tenemos que salir, no hablamos, pero no hablamos Antunes, ¿ok? Agarramos los papeles abajo de brazo, nos vamos Antunes. Quedate tranquilo. Leto se me olvidó, tranquilo, no, no. Termina el partido, salimos, pasillo a la salida del parque, un bus creo que fue el mismo partido. Y siento atrás, once menos cuarto maestro. Antunes, por favor. Les pidieron la obra. Se me ganó a Túnez. Nos cagaron a trompar. Sí. Pero sopá, por riña, corrimos por la vía como un parque, boludo, corrimos por el parque. No sé lo que había alrededor, las cosas que se vivían en esos viajes. Bueno, otra, llego a Madrid, yo muy pichón, muy chiquito, 22 años, recién llegado a relatar a Boca, tenía tres meses, estaba en la oficina de la habitación, solo, Moyo se había ido, Dani Moyo se había ido, y siento... Parapam. Abro, Carlitos Capella, el masajista, que era boxeador, me dice, te llama Márcico, nene, ¿dónde? ¿Qué año? 93. Uh, bravo. 93, te llama Márcico, gira de Boca por Madrid, te llama Márcico, a mí les digo, te llama Márcico, entra en la habitación, me cambio rápido, me pongo un jogging, salgo descalzo a la habitación, sí, Beto, ¿qué tal? Dice, escúchame, nene, estaba a dieta, porque el médico le había dado una dieta especial, dice, eran las 11 de la noche, dice, andate a algún lugar, traeme todo lo que encuentre de golosina. Sí, Beto, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Lo que sea. Bueno, encontré una estación de servicio, traje lo que sea, dos kilos, no sé, rodé, sí, sí, lo que había. ¿Lo que comió el gordo? Traje nada. No, no, fue, eran épocas muy lindas. Te llevabas bien con el plantel ese, ¿no? Sí, porque en medio que me habían adoptado, en esa época, Manteca Martínez, El Beto, esa es la primera época. Después, por eso para mí ya no tiene más onda el fútbol, perdió esa onda. No hay más vínculo, no hay más vínculo. No hago campaña, yo no haría campaña de Boca ahora, ¿me vuelvo loco? Sí, totalmente. Para mí 2000, yo me fui de la otra boca en el 2000, yo me acuerdo, por ejemplo, volvíamos de Boca, de Japón, con la Copa Toyota, la, no, la Continental, la del Real Madrid, la Intercontinental, yo viajaba en turista. Y, no, viajaba en business, perdón, me habían cambiado a business, me habían cambiado a business, estaban todos los jugadores con la Copa, y viene Palermo, y me dice, che Ale, me dice, escuchame, nos vamos a jugar el truco con los chicos, dice, no, te quedás un ratito con la Copa, dice, porque se la van a agarrar acá, sí, dámela, y me dio la Copa, y yo me quedé, cuatro horas abrazado de la Copa, y yo digo, me venía, eran otras épocas, viste, podías compartir otras cosas, ahora no pasa eso, o sea, se bajan los micros, eran meninas estrellas de rock, ¿no? Sí, y pobremente aparte son estrellas de rock, porque yo lo plantee, mirá, el otro día grabé un podcast que aún no sale, que es la letra de El Último Café, que para mí es una letra tanguera que habla del olvido, ¿ustedes creen? Me pasó el otro día, fui a presentar unos vinos, y había un muchacho solo, solo, sirviéndose un canapé, y no tenía nadie alrededor, en la presentación habrá habido, 800 personas, muy futbolera, ahora le voy a decir quién estaba sirviéndose solo el canapé, solo el canapé, canapé, vasito de Coca-Cola, tomando, yo lo empecé a mirar, salió con la bandejita, se sirvió otro canapé, nadie le pidió una foto, nadie lo palmeó, ¿saben quién era? ¿Quién? Jorge Burruchaga, el autor del gol más importante en la historia de los mundiales, porque dio una copa al mundo, el de Diego es el mejor de todo, pero el más importante nos dio una copa, ¿qué le queda a Izquierdos? Si no lo saludaban a Burruchaga, por ejemplo, mirá que Izquierdos es buen pibe, ¿qué le queda a Campuzano? En ese sentido el fútbol es muy bravo con el paso del tiempo. ¿Qué le queda al Changuito Ceballo, que por más que haga la carrera, si no, tienen que, y estos, o qué le queda, no sé, a Enzo Fernández, yo sé que no lo hacen de malo, ¿saben con quién me hice bastante Gomía? Gomía no es la palabra amigo, pero ¿quién es un pibe recontra Macanudo y ubicado? Y es un pibe muy normal, Vecchio. 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 Crack. Pero el resto, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Que me pego una asqueroseada Fabra y me muero. Y del otro lado percibís un poco de obsecuencia desmedida también, del periodista buscando chupar las medias de una manera. Hay veces que esa combinación termina generando un contenido aburrido, ¿no? De un lado el cassette y del otro lado la obsecuencia, se juntan y hacen algo completamente anodino y que no... Entiendo también, Luquitas, que, chicos, que sea difícil porque me pasa en la política. No es fácil tener un chabón muy poderoso enfrente, poderoso en el mundo en el que él está, y, bueno, bardearlo o apretarlo con preguntas horrendas ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es un fino límite. Pero esa dialéctica de amigo o esclavo, no, ¿viste? Yo no lo... Y creo que se perdió ese glamour. Yo no sé cómo sería viajar con Boca ahora... El otro día viajó, fue a Corinthians, a San Pablo. Era otra cosa, chicos. Era viajar con Margarita Bianchi, con Carlos, bajarse. Un jugador te pasó y te decía, vení, Ale, vení, vení, escúchame, me hace un favor, ¿no me vas a buscar un agua mineral? Ahora, está bien eso, pero al mismo tiempo te pregunto, desde la labor periodística, ¿eso está bien también? Está bien el... El vínculo. ¿Y a comprarle a...? Claro, ¿sabés lo que pasa? Es que yo hacía campaña. Es diferente a no hacer campaña. Terminás siendo un jugador del plantel. Es una muy buena pregunta la que haces, porque es cierto, yo hacía campaña. Entonces yo jugaba, a mí me pasaba, jugaba a Boca con estudiantes y quería que Boca le ganara 36 a 0. Es otra cosa, te sentís parte, querés ayudarlo a los jugadores de tu equipo para que le vaya bien. Vas en el micro, viajás con ellos. Creo también, y es una teoría, que se viene una revolución de los humildes en el fútbol argentino. ¿Que consta de...? Que consta de que la gente va a empezar, el periodismo va a empezar a preocuparse más y va a empezar a darle más bolilla. Algo que hizo paso a paso en un momento la historia del 6 de Aldocibi sea tan o más importante que la del 6 de Boca o la del 6 de River. ¿Puede decir que la lógica de mercado permitiría eso? Yo creo que hay algo que se le llama poder del discurso o el régimen de verdad de cada momento. El régimen de verdad de torneos y competencias hasta hoy era que solo importan Boca y River. A ver, es un régimen de verdad establecido. Entonces vos llegás a Olé y vas a escribir y te mandan a escribir más sobre Boca y sobre River porque vende Boca y River. Llegás a Teys Sport, lo mismo. Llegás a ESPN, lo mismo. Yo puedo levantar la mano y arrojar una piedra sobre eso porque yo desde Mar de Fondo entrevisté una noche a Garipe. Adim Garipe. ¿De Garipe? Entonces siempre fui de buscar otras historias. Creo que se viene esa revolución. Acuérdense, ¿eh? Y va a venir bien para bajarle la soberbia a Boca y a River. ¿Pero vos crees que puede pasar eso? Yo creo que sí. Yo creo que se va a venir una época en donde vamos a empezar, la gente va a amar descubrir historias. Es revolucionario esto. De encontrar historias en Sarmiento de Junín, en Unión, en Colón. El arquero de gimnasia que el otro día se descubrió que... Va, leí, vi la nota de que hablaba con... Que es tartamudo. Es tartamudo. Bueno. Ese historia es buenísima y no se sabía. Me encanta, me encanta. Una pregunta. El Pulguita Rodríguez. Para mí el Pulguita Rodríguez es 17. A mí me... Lo que pasa es que yo digo esto creen que yo lo jodo. Y no lo estoy jodiendo. O sea... ¿Me propones una nota con Salá? ¿Y una nota con el Pulguita Rodríguez? Dame el Pulguita Rodríguez. Yo estoy de acuerdo. Salá es interesante igual, ¿eh? Estoy de acuerdo. Contraductor, por supuesto. Sí, sí, sí. No sé, pero... Y bueno... Pero no con el Pulguita. Sí, Pulguita Rodríguez. La hermana labura en hospital, es enfermera, es un pibe de Tucumán, es un... No sé, me parece que es un medio un reivinado. O sea, lo digo, parece exagerado, que es medio de la mierda. Pero digo, en algún momento vos estuviste... Lo dije, no volvés, ¿no? Tenés razón. Sí, porque Salá... Pensé que está bueno igual. Tenés razón, Salá. Pero ahí Espin Estudio lo tuviste, ¿no? En su momento... Y Espin Estudio buscaba otras cosas. Y estaba bueno, ¿no? Muy bueno. La de Batistuta es buena. Pero también... También necesitabas el nombre. Sí, no, pero si bien está bueno... Porque vos llevabas a Rodrigo Rey, el arquero de gimnasia... Pero ese era un programa semanal. Claro. Ese era un programa semanal. Pero te cuento que arranco ahora. Bien. Arranco... Como yo lo quiero bancar... Lo que digo lo quiero bancar con un hecho. Sí. Yo arranco a las doce y media de la noche haciendo notas a los jugadores de equipo como Central Coro de Santiago del Estero. Bien. Si me viene Marcos Rojo, bueno, vení, charlamos. Pero yo voy a hacerle una nota mano a mano, 40 minutos al 5. ¿Quién es el 5 de Central Coro de Santiago del Estero? No, a ver, anda a saber. Es una pregunta... El otro día, el técnico Aldo Sibes Villar... Sí, sí. El Diego Villar. Pero no tiene un kiosco. Lo tiene todavía, lo tiene. No lo sabe. No tiene un kiosco, luto. No, para allá. Poné Villar. Poné Villar. Poné Villar, kiosco. Lo vi a Sorín la última vez, pensé que estaba en situación de acá. Lo odio, lo odio. ¿A quién? Lo odio. Cuando hice... Lo odio. El otro día me lo crucé a Sorín, primero pensé que estaba en situación de calle, después me dijeron... Recuerden ese apellido. No sean boludos. Recuerden por respeto a nosotros mismos. Nosotros, escúcheme, soldados, somos una clase que debemos cargarnos a aquellos que combatieron contra nuestros antepasados. Y Sorín lo hizo. Ahora le cuento de Sorín. No tengo ningún problema. Aparte, si quiere que vayamos a... Pero pará. Búscame Villar. Voy a buscar. Villar para Villar. Poné Villar, kiosco de golosinas. Puede ser, ¿eh? Boludo, dirige un tipo de origen primero. Era, era... Sí, boludo, sí. Diego Villar, qué barudo. Juan Racing, hoy atiende un local de golosinas Mar del Plata. Poné imágenes. Voy a gastar la imagen. En Mar del Plata, a ver. ¿Qué es eso, boludo? Eso es una boluda. ¿La tenemos, Has? Ahí te lo paso. Dale, me vas a decir que te interesa... No, mirá. Es un tremendo kiosco tiene, ¿eh? Es un candy shop. Explícame. Te doy una pregunta. ¿Vos hablás con el chabón de qué se vende más? Si maní con chocolate o gomita. Es que yo estoy de acuerdo con... O gomita. Para mí, este tipo es más interesante que Salá. ¿Qué le podés preguntar a Salá? Más de lo normal. ¿Qué le vas a preguntar por la historia, Salá? Es el tipo de lo mío, hermano. Estoy completamente de acuerdo. Mirá lo que es. Me bolo loco. Mirá lo que son esos caramelos duros. Sorín. Universo Sorín. No, Sorín. Universo Sorín. ¿Y vos? No, sí, andá. ¿Qué te voy a contar de Sorín? Dale. A fondo. Somos tus soldados. A fondo. Pero se lo digo. De la cara, donde sea. A fondo. Ni siquiera, como dijo una vez Acero Gale, le dijo a la INA Barrios, estaba en Mar de Fondo, le dijo, mirá, Rodrigo, no nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer una cosa, papá, mirá. Te la hago cortita. Dice, ¿por qué no ponemos dos sillas y una mesita arriba y un rin? Tomamos un cafecito. Papito, no nos ponemos de acuerdo, pateamos la silla a la mierda y nos cagamos trompados. Le dijo eso. Bueno, Sorín. Mundial del 2006. Castillo. En un castillo. En la zona de Baviera. Yo estaba con Gustavo López, haciendo el Mundial del 2006, relatándolo para América. Estábamos en el castillo, festival de tango for export que le organizan a la selección argentina de fútbol. Dentro del castillo un magnate, un millonario, un chabón que vivía dentro del castillo en Baviera. Resulta que el coreógrafo me conocía. Lo conocía de Mar de Fondo, no de Mar de Fondo, de ahí de América, me acuerdo si había hecho un programa. Había venido un pibe de Argentina que se había ido y laburaba haciendo este tipo de coreografía. Me dice, dale, escuchá, mirá que organizamos un evento para la selección argentina, va a ver asado, lo organiza este tipo, te quiero invitar, porque lo organizamos nosotros también. Dale, me encanta. Gustavo, vamos a un festival de tango, como si la selección de ahora de Escaloni fuera de un festival de tango. Llegamos, nos sentamos, sentadito en la mesa atrás, con Gustavo López, empiezan a hacer la comparsita, ta, ta, ta. Sorín, capitán de ese equipo. Dueño. Dueño, capitán y dueño de todo el humo de la historia de la humanidad. Sorín, se limpia la boca con un repasador y nos detecta, así de costado. Estábamos lejos. Y le digo, López, uno detectó el vigilante este. Vos ya medio cargado. Cagámosle. Ya medio cargadito le cargadito. Cargadito es subjetividad. ¿Desde cuándo había mala relación con Sorín? Porque ya nos tiroteaba los periodistas, nos tiroteaba, nos basureaba, nos trataba mal. Siempre cara de orto, viste. Y le digo, Gustavo, cagámosle. No, me dice que no, que cagamos, boludo, si está muy invitado, vas a ver, vas a ver. Por el coreógrafo. Vas a ver, se levanta, habla con alguien, viene a la mesa y nos pide que nos retiremos. Sorín. Sí. Sorín Kincelf. Yo tengo, sacame la cuenta, tengo 50, en el 2006, no sé, tenía 34, creo. Lo miré y le dije, de acá hasta la muerte. ¿Es textual? Textual. De acá hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿eh? Hasta la muerte. Pero hasta la muerte es hasta la muerte. No es un mes antes de la muerte. Es hasta la muerte. Me muero un jueves a las 4 de la tarde. ¿Qué es hasta ahí? Es hasta el jueves a las 4 de la tarde. No es hasta el miércoles, ¿está claro? Hasta el jueves a las 4 de la tarde. Y así es. Qué bueno. Tranquilo. ¿Te fuiste? ¿Dónde me lo... Sí, me tuve que irme. Claro. En Alemania. ¿Dónde termina el pibe? En Alemania. ¿Trabajando en qué? No, trabajando en ESPN. No, en... ¿Cómo qué trabaja? Periodista. ¿Qué hace acá? ¿Por qué? ¿Nos debe una respuesta? ¿Nos debe una disculpa a todos nosotros? A mí me echó. Como periodista. Estaba laburando. Yo era un flaco, estaba parando la olla ahí, rompiéndome el culo. Había puesto mis ahorros, como van a poner ustedes seguramente para ir al Mundial. Estaba parando el laburo ahí, estaba lejos de mi familia, estaba pasándome un tema personal. ¿Y este sorete me echa? ¿Pero quién es? Hasta la muerte, Ale. Hasta la muerte y más allá si hay una vida. Si hubiese un Valhalla donde podemos seguir combatiendo, lo elijo cada día de mi vida. Hasta la muerte también, Solín. Te lo digo ahora. Sí, ahora vais a ver. Yo soy veronista, así que también. Ah, bueno, bueno. Olvidad. Hablando de peleales. Tienes que olvidarte de esa gente. No, no. Hablando de peleales, casi te agarrás con el mono también, ¿no? No, nos agarramos. Ah, ¿se agarraron con el mono? No, ahí me la hicieron. ¿Qué vienes hablando en el teléfono? Hasta que lo viste a Cedrez, que decía que Cedrez doblaba. Cedrez en River, cuentan las viejas historias irreales, salen campeones los Pumas de no sé qué carajo, o el Cassio, sí, creo que los Pumas. Y también coincidió que había salido campeón en el equipo de Ramón Díaz. Sí, una noche. Una noche, Arcos del Sol. Arcos del Sol. Arcos del Sol. Y parece que vienen la empiezan... Estaba Burgos también. Estaba el Monoburgo. Empiezan las piñas, plan, 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 y Cedrez saca dos pilares por la ventana. Imagínate esa cara, ¿no? El casi, creo que es casi 95. El Chalo, no, estaba el SIC. El Chalo también. Casi 95, bueno, sí. Pero sacó, ¿viste? Dos picantes, ¿viste? Sí. Y era picante el uruguayo, ¿viste? Entonces, bueno, se arman... Yo era un desubicado, le pedí mil disculpas al Mono, decía cosas horrendas del Mono. Esa noche había dicho en la transmisión, ganó 3 a 1 Mandillú, dos goles de Chiquito González, un 9 que era alto, ¿te acordás? Un muchacho de Paraguay. Sí. Y yo al aire en un momento del Mono no salía, no salía a cortar los centros, no salía, no salía. Yo dije al aire, Leto, anda a buscar las llaves para sacarle las esposas que tienen al Mono agarrado a los palos. Bueno, se ve que llama a la casa y la señora con mucho atino porque... Le cuenta. Desubicado, yo no puedo decir eso. Claro. ¿Viste? Desubicado. Y le cuenta y yo estaba comiendo y me hacen un mataleón. Me agarran por atrás, me cruzan a mano y me empiezo a quedar sin aire. ¿Tipo UFC? Tipo UFC. Adelantó a los UFC. Pero buen mataleón, ¿eh? Buen mataleón. Bastante bien. Bien. Un gómedo armado. No llegaba a la sangre real. Me empieza a decir al oído, forro. ¿Eh? Forro desubicado. ¿Quién te pensás que sos? Forro. Yo en ese momento hacía taekwondo con Edgardo Villanueva, que estaba totalmente loco y me decía que cuando vos peleás tenés que pelear con cualquier parte del cuerpo. Uñas, codo, brazos, piernas, con lo que tengas. Pero me tenía agarrado. No tenía forma porque los dos brazos me quedaron abajo. Me agarró y bueno, me voy para atrás, lo tiro para atrás, me levanto. ¿Comiendo dónde? Pará. En un restaurante de corrientes en la costanera. ¿Doscientas y cincuenta personas? No menos de doscientas y cincuenta. Doscientas y cincuenta personas. Ahora lo pienso. Claro. Está muy buena. La gente dice, la carrera tuve, boludo. Porque esto no le pasó nunca al pollo, me entendí. Esa es la verdad. A Villolo no le pasan estas cosas. No le pasa. Un Mariano, un pollo, un rodo de Paoli. Otros jugadores también. Otro jugador. Entonces me levanto, tiro para atrás al mono y me pongo en posición, me paro como diestro y lo miro, lo empiezo a putear y cuando veo que lo empiezo a putear y se me venía al humo el mono, que por ahí me cagaba a trompadas, veo que se levanta el minotauro. El minotauro. La isla de Creta se levantó el minotauro. Ya tenías el dato. No, no, pero ¿sabes cómo se levantó ese animal? Venía tan seguro, no me voy a olvidar este detalle, ¿viste cómo quedás traumado que te acordás los mínimos detalles? Venía hacia mí masticando. O sea, no había terminado de tragar. O sea, me entendés que te vas a pelear con tanta seguridad, que se define en una. El pibe venía masticando una pamplona de pollo. Y cuando se acerca, salta Bilardo, nos separa Bilardo Leto, separa Leto. Y se para Leto y empieza a plá, plá y cedrés que te vea más. Después termina mi amigo con Gaby. Bueno, Quilombo va, no sé, pararon, los 200 comensales pararon. Sí que no había celulares. ¡Ah, yo voy a abrir un millón! ¡No, por favor! Se da desparándose. ¡No, sí! ¡Tu madre! ¡No, mí para acá, bueno! Me imagino comiendo un surubí. ¡Surubí! ¡Surubí de esa pelea! ¡No, era surubí! Bueno, y bueno, Quilombo, papá, papá. Bueno, Escandro, nos llevo a un costado de él, a mí al otro lado. Y finalmente vienen y me dicen que Bilardo quería que habláramos y que se terminara ahí. Y nos fuimos a hablar al lado del río, ¿viste? Nos fuimos caminando. ¿Vos y el mono, solo? Solo. Y no me voy a olvidar nunca, había una escalera, césped y el Paraná. Y cuando nos dábamos vuelta, las 200 personas estaban afuera mirando. Como una pantalla. Como una pantalla. Entonces fuimos, no, pero sí, loco, tenés razón, yo me fui a la mierda, pero vos estás atajando mal, tenés que entender. Bueno, pero yo te pido disculpas y terminamos bien. Bien. Pero, ¿qué época se hace? No, habrá una anécdota, habrá una anécdota. Hay gol de Lanús, vale. Hay gol de Lanús. Mientras tanto, lo vamos a tener que liberar. ¿Vos te vas a trabajar ahora? Sí, pero yo, como quieran ustedes. ¿Te quedás? No, no, vamos hasta el final. No, quedate. Vamos hasta el final. Ah, sí, sí, pero ping-pong. No, pero para, una sola antes del universo Mar de Fondo. Una sola. ¿Preparaban algo antes de los programas? Mirá, una noche, yo vivía en Güemes al 4200. Yo estaba solo, estaba soltero. O sea, fue un encuentro cercano, primer tipo, temprano, tipo 7 de la tarde. Y se va mi compañera, me duerme una siestita, en Mar de Fondo empezaba a las 12. Güemes y Armenia, ¿no? Sí, por ahí. Y cuando estoy, pongo la tele, pues no había nada, no había YouTube, nada. Estoy hablando de 2000. Sí, 2000, 2001. Pongo la tele, Telefe estaba poniendo Titanic. Yo no lo había visto Titanic. Justo el año se estrenaba Titanic, a los dos años. Pongo Titanic, me engancho con Titanic, 11 de la noche, Titanic, el barco se empezó a hundir a 11 y medio. Largo. Larguísimo. Larga, larga, larga. Y no puedo adelantar. Sí, no. No es flow, viste. No, no, es otra época. 12 menos 20, todavía no se hundía el barco. Y digo, uy, la puta madre, esto arranca a las 12 y el barco no se hundió. Más si, me quedo a ver cómo se hunde el barco. Y si se salva a DiCaprio. Es que es la última, la única parte importante, lo digo. Sí, Diego. Hundió a DiCaprio, viste, que se va para abajo, viste. Y ahí salí para el mar de fondo, llegué 12 y 10 y le digo recóndame, disculpame. No, me quedo viendo este perro. No pasó nada, viste. Hoy es más normal, está bueno hoy, pero no era así. Claro. No se armaba nada. Era más rígido. No se armaba nada. Era cualquier cosa eso. Era muy bizarro. Universo Viajes, el famoso programa desde Perú. Piura. Piura era. Nos pusimos recontra en Pedro. Sí, claro. Y otro día en Piura. Piura era. En Piura. Creo Piura, Piura. Quiero hablar con Biel San Pedro. Vodka con naranja. Empezamos a tomar, a tomar. Llegué acá. Mirá que a veces uno cree que se te viene el mundo abajo. Había un chabón que hoy no sé si labura, creo que labura en Lotería de Chaco. Real, ¿eh? Laburaba en América, que era el que manejaba personal. Laburaba en Lotería de Chaco. Un flaco alto. Me dijo que me iba a resentir el contrato, que la imagen que yo había. Que me había dado, que me había puesto en pedo, al aire, que en América. Laburaba en Lotería de Chaco. Todo lo que maté. ¿Ves que tuvo una...? El flaco se dedicó a otra cosa. Está muy bien. Pero no labura en CNN. Decí, bueno, la rompió toda en los medios. Claro. Llegué, me cagó a pedo mal. Es el mismo water. Me quería echar. Y el flaco está manejando Lotería de Chaco. O sea, no es del palo nuestro. Es del palo juego, no del palo nuestro. Hasta la muerte. Así me echa. Hasta la muerte. Y la verdad, ese día la pasé muy mal. Pero cosa, lo voy a decir al aire, es el término. Pero un día estaba entrevistando a, creo que a Falcioni. Y Falcioni estaba contando un momento muy importante de su vida, cómo se había lesionado, papá. Y uno de los camarógrafos se tira un pedo de 30 segundos. Se tira un pedo de 37 segundos, pero interminable. Y nos quedamos en silencio. Salió al aire, ¿viste? Y lo miramos. Y el flaco dice, es parte del programa. Esa es la mar del polo, boludo. Qué gran programa, qué gran programa. Muy mal. ¿Hacemos ping-pong? Dale. Vamos a hacer ping-pong porque debemos tres tándares, las hacemos todas juntas. Ah, bueno. Ah, sí, ¿nos vamos ahí directo? Y vamos a hacer, no, o sea, las hacemos todas juntas al final. Perfecto. ¿Te parece? Vale. Alejandro Fantino, esto consta de un ping-pong rápido, totalmente arbitrario y sin sentido, en el que te hacen elegir entre dos cosas. Siempre empezamos por lo más fácil, que es sushi o asado. Asado. ¿El jugador de Boca que más insultaste? Silvio Rudman. ¿Rudman? ¿Qué barro? ¿Silvio Rudman? Le dije cosas horrendas. ¿Relatando o fuera de...? Relatando, no, relatando. Le dije cosas muy feas, si lo viera, le pediría disculpas. Mirá vos. Porque cosas... Habían estrenado un jueves el regreso de los muertos vivos y yo entro runda. Los datos son claves. Ah, se estrena acá la película. Pobre Silvio. Que jugaba bien, ¿eh? ¿Era bueno? Era buena, era buena. ¿Platón o Aristóteles? Platón. ¿Has? ¿Egipto o Bariloche? ¿Me escuchás? ¿Cómo? No, no escuché. ¿Egipto o Bariloche? Egipto. Mirá. Pero para vacacionar... Sí, dale. No, no, acá hay una... ¿Egipto? No, pero con todo, perdón, pero no se enojen para Bariloche, pero... Alejandro, hay una discusión que es Moscú o Mar del Plata. ¿Para veranear? No, no hay Mar del Plata. Para veranear. ¿Para veranear? ¿Para veranear? ¿Para veranear? Pero vos me estás cargando. Yo me voy a Moscú todo eso. Yo a Moscú no voy ni en mi vida, pero... ¿Pero por qué? ¿Para Egipto, boludo? Dame, pero claro. Claro, Alejandro. Escucho un podcast que se llama Dentro de la Pirámide. Todo me vuelve loco. Dios mío. ¿Cómo de Moscú? Entre cerebro y encontrame con Horus. La nota que hiciste, ¿qué más te gustó? La nota que hice, ¿qué más me gustó? Sergio Maravilla Martínez en Animales Sueltos. No, déjame otra, pará. Dale. Guillermo Vilas, Mar de Fondo. Me gustó. ¿Mito occidental favorito? El mito de Prometeo robándole el fuego a los dioses y le roba el conocimiento. Hermoso. ¿Sabés qué fue eso? ¿Dónde se aplica ese mito? ¿Dónde? Twitch a la televisión. Bien. Es el mito prometeico del robo del conocimiento. Twitch le robó a la televisión la esencia. Se quedó con la comunicación. Posta, ¿eh? De acá a futuro. ¿Cuál es el mejor relator de Argentina hoy en día? De hoy en día, Pablo Giral. Pablito. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Último libro leído? Último libro leído, La microfísica, El poder de Foucault. ¿Política o deportes? Deportes. ¿Deportes antes que política? Sí, me gusta más la política. Me gusta también, pero vos me estás dando una cosa muy maquiavélica de elegir. Respondeme por sí o por no. ¿Le seguís pegando a tu madre? No. ¿Cómo? Le pegaba bastante, ¿sabes? Entonces le pegabas. Nunca lo hice, Alejandro. ¿Cuándo? Alejandro Fantino. Claro, no te peguen más. Mamá, te voy a dejar de pegar. ¿Te recibís este año? Sí, Dios quiere. ¿Recibirte este año como está planeado o que Argentina salga campeón del mundo? Argentina no sale campeón del mundo y te recibís en dos años. No, recibirme, si Argentina sale campeón del mundo, la dejo para tres, cuatro, cinco años. Pero si Boca sale campeón de los Libertadores, que quedas fuera de los próximos 50 mundiales de primera ronda. ¡Pictacular! ¿Red social favorita? ¿Te molesta? No, para nada. Bueno, te dije que estoy termo, ¿no? Termo mal, termo mal. Hacé una encuesta. Los próximos 50. ¿Querés hacer una encuesta? Son generaciones y generaciones. Yo juego 50 mil pesos que te gano. ¿A qué? En vivo. ¿A la selección? Le preguntás a la gente de Boca o de River si aceptan. Mirá que el mundial está seis meses. Escuchá, preguntale a los de Boca, preguntale ahora. 50 lucas te juego. Y la pagamos, ¿eh? Preguntale. Si aceptan, Boca campeón de la Copa Libertadores al Flamengo. No sé, ¿con quién podría jugar? ¿Con Flamengo en la final podría ser? No, semifinal. ¿Flamengo, quién podría tocar? No, Palmeiras. Palmeiras. Semifinal River. Palmeiras, allá. Y eliminando, ponés, eliminás a River o quien sea. Palmeiras, final, Boca gana allá con gol del Changuito Ceballos y 2 a 0 en tu cancha. No, es final única. Tenés razón. Final única. ¿Dónde se juega este año? En... Montevideo no es, ¿no? Guayaquil no es. En Guayaquil. Bueno, Guayaquil. Final única en Guayaquil, el estadio completo. Y gana a Boca, le gana a Palmeiras la final. Y que Argentina ha que eliminar la primera ronda. Allá ganó la finalísima, allá ganó la Copa Mesa. ¿Qué dice? No, yo creo que la gente de Boca va a elegir Boca. ¡Todo! Pero yo elijo selección. ¡Todo! ¿Viste a Argentina campeona del mundo? No, me lo asumo. ¡No! Pero, ¿eras grande o no? Eras chico, era chico. En 86 tenía 15 años. Ah, bueno, pero te acordás. Ah, es grande. Por ejemplo, ¿sabés dónde estabas el día del gol de Diego a los ingleses? Me volvó loco. Tomando soda con granadina con mi tío Oscar. Ahí está. Sí. Y bueno. Y el día del Vasco con los penales, también. Me llegué puesta una cortina. En el 90. Hoy se cumplen años de Yugoslavia. Está bien con el penale, pero sin X. Sí. Pero, todo bien. Pero, chicos. Yo tomaba la comunión. Es Boca, boludo. Es Boca. Es Boca en la final de la Copa Libertador. Es Boca, hermano. Es Boca. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Entiéndanlo, muchachos. Es Boca. Es la séptima. Quiero hacer la última de selección, que es, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedaste con Sampaoli? No sé quién es. De verdad, ¿quién es? No tiene densidad ontológica. ¿Quién es? ¿Por qué? Es un pelado de Casilda. ¿Te da bronca de que sea de Casilda así? ¿Quién es? El técnico empecé. El técnico empecé. Que quiso sacar una... ¿Quién es Sampaoli? ¿No le pidieron autógrafo burruchaje? Imaginate, Sampaoli. No, no, no. ¿Y Simeone? Buah. Que se juega un partido ajedrez sin rey. Eso fue tremendo. Vamos a jugar un partido de tenis y no hay pelotita. Alejandro no puede poner a Sampaoli y a Simeone en la misma escalón. No. Simeone está por debajo. ¡No! Me encanta esta versión. Me encanta. Por debajo. Riquel no te ves. Riquel no te ves, Alejandro. Muy por debajo. Quiero morir, Alejandro. ¿Vos sos conquistado por Simeone? Sí, absolutamente. Es una raza... No tenés que leer la letra chica, ¿no? No, pero no es la letra chica. No podemos ponerlo en la misma escalón. Perdón. Riquel no te ves. Riquel no te ves. No, Román. Sí, sí. Perdón, no es ping-pong, pero ¿en qué quedó la pelea con el ninja? Horacio tuvo un quilombo físico. Ajá. No, muy grande, pero lo atravesó. Y yo estoy con un plan lindo mío. Se va a hacer, yo creería que es septiembre o octubre. Bien. Pero... ¿Ah, se va a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una exhibición. Pero... ¿Sabés que lo vi pelear el otro día? Ah, te iba a decir eso. Justamente te iba a decir. Se la bancó. Bastante bien. ¿Boxeaba? No, nunca había boxeado. ¿Qué opinás de eso? Rápido. No, linda pelea. ¿Sí? Pero para cuánto... Tres meses, casi cuatro meses de preparación y de ser alguien que nunca había boxeado a eso. Una pregunta. ¿Cuánto mide? Es mucho más chiquitito que el otro. Y setenta y pico. Pero alto, ¿cómo sería? Es más alto que vos. Un poquito más alto de Luqui. ¿Qué edad tiene? Treinta y uno, treinta y dos. Estaría lindo, ¿eh? Ojo. ¿Un mano a mano con Momo? No, se fue una alternativa, Alejandro. Organizado por Lucas, además. Lo vi el otro día. ¿Papá de caer de Luqui? Bueno, el pibe, ¿eh? Y me cae bien. ¿Sabés que es un flaco que me cae re contra bien? El flaco... No, que me cabe es el otro que dijo... Gustavo López... ¿Sabés lo que es el palco morollo, papá? Coscu. Vos lo conocés. Lo que te gusta es la verdad. Lo que te gusta es la verdad, Alejandro. Alejandro, gracias por venir. La he pasado increíble. Sí, gracias a ustedes, chicos. ¿Qué les quiero hacer? Una cosa. Estoy metiendo, estoy haciendo unos podcasts chiquititos. Se llaman Fantacast. Los tengo en Apple, los tengo en Spotify. Todo está bueno. Ahí pienso un poquitito y mezclo cosas como... Expliqué a Suárez con Platón el otro día. A Luis Suárez. No va a venir ahora. Si quedan afuera con Platón. Gente, nos salen. A vos, a la lucha. Nos encontramos mañana. Gracias, Jás. Perdón por lo de la pausa. Nos vemos mañana, gente. Muchísimas gracias.